Estamos con el Puma Pae. ¿El vaso medio vacío, Puma? ¿Se pudieron haber quedado con los tres puntos? Sí, son partidos, son partidos que nos tocan, árbitros que nos tocan también. Hemos tenido en toda la temporada árbitros que por ahí nos tocan a favor, por ahí no. Pero bueno, son partidos, tenemos que jugarlo con tranquilidad, somos un plantel joven. Creo que tenemos que saber esperar. Hay que sacar este momento adelante de Atlético, por ahí hay que ir de a poco afirmándose, a lo mejor pensando más en el octogonal. Lo principal, cada partido jugamos con una final, como una final y lo principal es poder clasificar para el octogonal, que es lo que queremos. Bueno, Puma, en lo personal, conforme estás teniendo la chance, la posibilidad de ir afianzándote en primera. La verdad que sí, le debo una gran favor a Néstor, que me da la posibilidad de poder jugar para él, ser titular y que me tenga el fe. La verdad que le debo mucho. Ahí está. Bueno, gracias Puma. A seguir trabajando durante la semana para que el domingo las cosas salgan mejor. Sí, entrenamos muy duro. Saludos para alguien. Para toda mi familia. Ahí está, gracias. Gracias. Gracias.